En esta sesión se tiene contemplado abarcar lo que es la generación del XML y también de la validación de los documentos XML de acuerdo al estándar de Cielo. Es importante, bueno, que descarguen los documentos ahorita actualizados para realizar este ejercicio. Es el link de Google Drive que les acabo de pasar ahí. Y, bueno, mientras lo descargan, les voy a dar una breve explicación sobre el proceso de generación de XML con el estándar JATS de Cielo. Esto como parte del esquema de publicación Cielo, que digamos que puede ser también utilizado en otras plataformas que no estén directamente vinculadas con el esquema de Cielo, como es el OJS. También se pueden mandar a la plataforma de Redalic. Y, bueno, hasta el momento son los repositorios o las plataformas que, pues, generalmente se utilizan los XML para su publicación y distribución. El documento en Word, cabe mencionar, no es un XML. Lo que hicimos en esto, en este proceso de esto, de estas tres sesiones de marcación, fue que el documento Word es simplemente una interfaz que nos ayuda, digamos, que a simplificar el proceso de marcación. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo nos simplifica el trabajo si en realidad es algo complejo? Entonces, bueno, en realidad sí nos simplifica el trabajo porque ahora que nosotros visualicemos los XML tal cual son, pues se van a dar cuenta que las etiquetas que nosotros utilizamos solamente son una parte de todo. Sí, el programa al generar el XML, digamos, que desglosa todas las subetiquetas y etiquetas de la JAX o del JAX en todo el documento y, digamos, que sin simplificación. Sí, sin simplificaciones. Es decir, el Word, el Markup nos está simplificando el trabajo, ya que no todas las etiquetas que utilizamos ahí, bueno, son las oficiales o las desplegables dentro del vocabulario JAX. JAX, hay unas que se parecen, hay otras que son iguales, pero digamos que en Markup se simplifica ese trabajo con ciertos nombres de etiquetas, pero ya cuando están dentro del XML ya se ven de otra manera, ¿sí? Lo vamos a ver en unos momentos. También el XML, bueno, se genera a partir del documento en Word utilizando la herramienta que tenemos en la parte de arriba en la barra de íconos. Es esta herramienta. Cuando nosotros estamos haciendo la marcación y ya estamos seguros de que hemos terminado con todo, bueno, vamos a utilizar esa herramienta para que nos genere el XML. XML a partir del XML a partir del Word, como lo comenté, el XML se va a posicionar en otra carpeta distinta a la que nosotros, en donde nosotros posicionamos el Word. Ya que nosotros hemos generado el XML a partir del Word, existen tres etapas que nos van a permitir evaluar la calidad individual de los documentos. Son tres etapas, digamos, que son tres etapas, digamos, posteriores a la generación del XML. La primera etapa, pues, es la generación del XML, donde se genera también un reporte de la estructura del XML. Es decir, en esta etapa nos va a mencionar que el XML o está, o se generó de manera correcta o también se generó con algunos errores de estructuración. ¿Qué quiere decir? Que hay veces, como les mencioné, de que a lo mejor cortamos las instrucciones de las etiquetas. Si recordamos, y ustedes ya lo vieron, pues, las etiquetas deben de cerrar y deben de abrir y no debe de interrumpirse, digamos, como que el flujo de comunicación entre etiquetas. Si nosotros marcamos de manera incorrecta algún elemento o a lo mejor hicimos alguna corrección de manera manual, pero que se nos fue alguna instrucción y borramos algún, este, algunos corchetes o algunos, también, este, si borramos comillas, también se corta. Entonces, si borramos alguna instrucción sustancial dentro del etiquetado. A lo mejor el XML se va a producir con errores o de plano no se va a producir, ¿sí? En esta parte lo que nos va a mencionar el validador, el primer reporte, es también si el vínculo se realizó de manera correcta entre documentos. Si ustedes recuerdan, el documento Word y el PDF se llaman igual, los que pertenecen al mismo artículo, ¿sí? Cuando nosotros no llamamos igual o se nos va alguna instrucción por ahí, no va a ser el vínculo, el programa y no va a exportar de manera normalizada los documentos XML o las imágenes o los PDFs o algún otro material suplementario que pudiéramos tener ligado al XML. Entonces, ahí nos va a generar y nos va a advertir de que ese proceso tiene algunas inconsistencias, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera etapa de esta generación del XML. La segunda etapa es ya el validador en sí, que se le llama validador de estilo o Style Checker. El validador de estilo lo que hace es reportar inconsistencias propias del estilo de cielo. Es decir, como les comenté, nosotros estamos utilizando el lenguaje universal del JATS, el esquema universal del JATS. Entonces, digamos que el JATS es el universo y el sistema, el esquema de publicación de cielo es como un satélite que gira alrededor de ese universo y que se nutre de él casi en toda su totalidad, pero también tiene ciertas particularidades. El esquema de cielo se hizo completamente compatible con el JATS, ¿sí? Únicamente de que el sistema cielo utiliza ciertos atributos o ciertos prefijos como ustedes lo vieron. Bueno, los prefijos que nosotros utilizamos como los de la afiliación, el A, o las T para las tablas, las E para las fórmulas. Esos prefijos son muy particulares del estilo de cielo. También, si faltan algunos atributos que el estilo de cielo requiere, pues lo va a reportar este validador. Por ejemplo, nosotros hacemos la normalización de instituciones. Si recuerdan, cuando estábamos marcando los atributos de las afiliaciones, tuvimos que utilizar el lápiz para modificar el atributo de la etiqueta norma y ese paso en particular es un paso que establece el estilo de cielo. Algunos valores también dentro de las etiquetas, pues son particulares de cielo y, bueno, también pueden haber alguna inconsistencia entre etiquetas, digamos, entre la estructura sintáctica de las etiquetas, cómo se relacionan entre sí. Sí, pueden haber algunos errores y este validador es lo que nos va a reportar. Finalmente, tenemos el último validador que es el de contenido. Este valor de contenido nos va a reportar errores encontrados en los datos y su relación con las etiquetas. Es decir, ya no sé, ya se enfoca en el contenido de los datos de acuerdo también a la estructuración del JATS y a la estructuración del esquema de cielo. Sí, por ejemplo, de que encuentre alguna inconsistencia en los DOI. El programa lo que hace es verificar con la base de datos de CrossRef. CrossRef es la empresa que se dedica a distribuir y a normalizar los números DOI para cada uno de los objetos digitales que se requiere registrar. Sí, entonces, si existe alguna inconsistencia, digamos, de que nosotros estamos marcando una revista, pero esa revista está registrada con otro nombre dentro del DOI, va a marcarnos ahí una inconsistencia. O también, si el título de nuestro artículo no se vincula para nada con la revista que está registrada, también nos va a reportar eso. Entonces, el validador de contenido nos va a hacer validaciones, por ejemplo, en las afiliaciones por fuerza o más o menos casi de manera obligatoria, se requiere que se declare una institución principal a la que pertenece un autor. Sí, dentro del taller vimos de que, bueno, alguien preguntó, bueno, ¿y qué pasa con los investigadores que no tienen afiliaciones o que son independientes? Bueno, en ese caso no vamos a marcar ninguna org name, por así decirlo, una organización principal, pero el programa, como eso es algo que no es común o no es la regla, el validador nos va a reportar, hay un error de contenido que nos va a decir, oye, aquí hay un error dentro de la afiliación, no tiene una organización principal, o sea, únicamente nos pregunta que si estamos seguros que si es así y si en ese caso, bueno, el error se va a quedar ahí, pero va a ser un error que nos va a permitir publicar la revista, digamos que aún así se va a poder publicar la revista, hay errores que de plano no nos va a dejar publicar la revista, pero en ese caso, en algunas cuestiones muy particulares, pues se va a poder omitir, se van a poder omitir ciertos errores. Por ejemplo, también nos reporta la falta de elementos de acuerdo al tipo de documento que estamos marcando, es decir, si nosotros en las referencias tenemos una referencia de tipo página web, bueno, si a nuestra referencia le hace falta una URL o una dirección web, pues nos va a decir, oye, las páginas web por fuerza deben de tener una dirección web. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? O por ejemplo, de que marcamos una revista, pero no marcamos el nombre del artículo de la revista, también nos lo va a reportar, nos va a reportar algunas cosas, por ejemplo, de la falta de source en alguna referencia, en la falta de la fuente principal, bueno, todas las referencias bibliográficas deben de tener un nombre principal, de dónde se está, de cómo localizar esa referencia, digamos, en alguna base de datos, bueno, deben de tener algún título principal, si tenemos alguna inconsistencia en el enviado, en el recibido o aceptado de las fechas, por ejemplo, de que la fecha de recibido es anterior a la fecha de aceptado, pues nos va a mencionar ahí que hay alguna inconsistencia, mala identificación del tipo de referencias también nos puede decir, de acuerdo al tipo que estamos marcando nosotros, etcétera. Entonces, estos son algunos ejemplos que les quise dar a conocer para que se dieran cuenta, ahora que ustedes ya han visto más o menos el proceso de marcación, pues se den una idea de todas, de la validación que se debe de hacer en cuanto a calidad, de acuerdo a los documentos, ¿sí? Ahora, es recomendable también el uso de editores externos al markup, de editores directos de documentos XML. Aquí, en este caso, bueno, el archivo XML es un archivo muy sencillo, es plano, es ligero e interoperable, es decir, ¿a qué me refiero con plano? Bueno, que no está diseñado para la visualización directa, de hacerla de manera amigable, la visualización. Si ustedes ven el XML, pues es un conjunto de instrucciones que parecen como más ligado hacia el ambiente informático, ¿sí? Pero, bueno, es un archivo muy sencillo que puede ser también abierto, digamos, desde un blog de notas. Dentro de un blog de notas, ustedes pueden visualizar sin problema un documento XML, ¿sí? Lo van a visualizar de manera muy burda, pero finalmente sí se va a poder visualizar. Hay algunos editores externos que nos ayudan a editar los códigos fuente, entre ellos el lenguaje XML, y son editores que son libres, que pueden descargar de manera gratuita de manera gratuita de la red. Uno es el Sublime Text. El Sublime Text también es un programa muy utilizado para editar códigos fuente, y se puede descargar de manera libre, y también se le pueden adicionar algunas otras funciones. Si ustedes entran a la página de Sublime Text, bueno, ahí les, hay varios tutoriales y varios manuales que les ayudan a ustedes a entender cómo poder complementar de mejor manera este programa. También existe otro que se llama Notepad++, Notepad++, así como viene aquí en su logo. El Notepad también es posible, es un editor de códigos fuente libre, que lo pueden también descargar desde su sitio. Y estos programas o estas interfaces nos ayudan a editar directamente el XML. Es decir, nosotros, cuando ya sabemos un poco más sobre la constitución de las etiquetas del YATS, nosotros podemos entrar directamente al XML y modificarlo sin la necesidad de regresarnos al Word, al Markup. Esto lo hace un proceso mucho más sencillo, ya que si detectamos algún error, no va a ser necesario regresarnos al Markup, generar el XML y generar otra vez los reportes de validación. Es decir, nosotros ya podemos entrar directo al XML y modificarlo como modificamos cualquier otro texto, digamos, en el Word, por así decirlo, ¿no? De manera directa. Hay otro editor, pero este editor es comercial, se llama Oxygen, es un editor comercial. La particularidad que tiene este programa, este editor, es que es posible sincronizarlo con el vocabulario y sintaxis del YATS para hacer la validación de estructura. En los otros dos editores que les mencioné, no estoy muy seguro de la manera en la que se pueda vincular el vocabulario del YATS. La DTD se le llama, que es como el conjunto de reglas a nivel de programación que hacen la verificación, digamos, de una estructura, en este caso, del vocabulario del YATS. Bueno, no estoy muy seguro si se puedan vincular ese vocabulario de manera automática en los otros editores, pero en este, bueno, este es el que yo he utilizado de manera recurrente para verificar mis documentos XML con el estándar YATS. Y, pero sí, es un editor que es comercial. La verdad, ahorita no recuerdo cuánto cuesta, pero creo que no es muy caro. Y si se compra como para un equipo, creo que sale aún más barato. Entonces, bueno, esa es una sugerencia nada más. Nos ayuda, digamos, a editar el XML como si fuera un procesador de textos. Entonces, es un editor bastante amigable. Y, bueno, estos son los tres editores de XML que yo conozco. También los otros yo los he utilizado. Pero, bueno, en el sentido de que yo ya sé más o menos cómo es la estructura de las etiquetas del YATS y cómo deben de ir constituidas, pues, se me hace un poco más fácil la edición de los XML de manera directa. A ustedes, pues, les recomiendo que primero vayan familiarizándose con el programa de marcación. Y que utilicen la interfaz del plugin de Markup para que puedan hacer la marcación de sus documentos. Y, bueno, hasta aquí acabaríamos esta breve presentación. No sé si tengan alguna duda. Creo que todo ok. Entonces, pues, vamos a pasar ahora sí que a la práctica. Espero que sí hayan podido descargar los documentos de práctica. O, en dado caso de que hayan podido seguir con la, con la, este, con el proceso de marcación de manera completa, pues, utilicen sus propios documentos para hacer la validación. De todas maneras, el proceso es, es muy similar. Tengo aquí, esta es la carpeta que nosotros estamos, vamos a utilizar, digamos, como para hacer este ejercicio. La de marcados. En realidad, este, pues, son los mismos documentos que nosotros, que utilicé para hacerles la demostración sobre la, sobre la marcación de los tres documentos. Y, este, y, bueno, vamos a comenzar con el proceso. El proceso comienza desde el programa Markup. Nosotros aquí en estas tres carpetas, bueno, primero está la carpeta de Markup-XML. Esta carpeta de Work se generó nosotros al momento de, este, de generar el, el programa de marcación, ¿sí? Nosotros al momento de estar marcando, se van salvando ahí varias cosas sobre el avance de nuestro trabajo. Y, bueno, también vamos a ver que se van a generar otras carpetas a partir de, de cuando nosotros generamos el XML. Es necesario abrir nuestro programa Markup como lo hemos venido haciendo. Ya sea que tengan ustedes el acceso directo en el escritorio o también lo pueden buscar en la barra de tareas en el buscador como Markup. Lo pueden nombrar como ustedes gusten, gusten. A mí me apareció como Markup 96 porque yo, este, le pongo la versión que, que estamos actualizando, que digamos que es como la más actual. Pero lo pueden nombrar como, como gusten ustedes. aquí en el programa dentro del Word, bueno, vamos a tener que habilitar el contenido como lo hemos venido haciendo. Primero abrimos el Markup, habilitamos el contenido y posteriormente ya vamos a abrir nuestro archivo vamos a archivo abrir y nos vamos a la carpeta de marcados en donde la hayan posicionado ustedes. Son los documentos ya marcados que hemos venido haciendo en esta, en, después de la preparación y demarcación. entramos a Markup guión bajo xml y buscamos en cielo guión bajo Markup nuestro primer documento que es el A1 guión 1 guión 2. Abrimos ahí el documento que en este caso si recuerdan pues es el documento de nuestra editorial, nuestra editorial pues no tiene muchos elementos a revisar, fue como más bien como un documento introductorio o que nos pareció que era una buena manera de introducirlos a la marcación. Entonces vamos a la pestaña de complementos y en la pestaña de complementos abrimos la marcación del lado izquierdo en marcación, marcación de T de cielo la marcación de T de cielo va a hacer que nos abra las demás etiquetas y bueno aquí ya no vamos a marcar nada lo único que vamos a hacer es generar nuestro xml en la barra de íconos dentro de complementos está esta ícono como el que les mostré en la presentación es el ícono que dice xml el ícono que dice xml así solito vamos a darle clic a ese ícono por favor el que está al lado como de una palomita entre una palomita y un tache está el ícono de xml y ahora sí que dependiendo de la velocidad de nuestra computadora bueno también va a ser el proceso o un poco más rápido o un poco más lento en este caso el word parece que no responde parece que ya se trabó pero en realidad está trabajando no lo cierren por favor dejen que termine el proceso y en esta en esta pantalla podemos nosotros observar que ya nos lanzó un informe de los archivos no debe de tardar mucho la generación del xml en este caso cuando nos sale esta pantalla de informe de los archivos y nos dice nos da digamos que toda nos desglosa toda una información sobre el la ruta de los archivos fuente la ruta de los archivos fuente nos está diciendo bueno tu archivo fuente está localizado en esta ruta la ruta es src el archivo fuente es el pdf ahí estaba localizado nuestra ruta fuente nuestro archivo fuente perdón la ruta del paquete a la que se exportó el xml junto con sus elementos es a la misma ruta que nosotros posicionamos dentro de markup guión bajo xml pero ahora se creó una carpeta que se llama cielo package si ustedes van a la carpeta de marcados dentro de markup guión bajo xml van a notar que existe que se han generado varias otras carpetas si se generó esta carpeta de errors se generó la carpeta pms guión bajo package y se generó la carpeta cielo guión bajo package si dentro de la carpeta cielo guión bajo package encontramos los dos documentos con el nombre normalizado de acuerdo al estándar de cielo aquí que estamos viendo bueno el programa para sintetizar e identificar los documentos en primer lugar va a posicionar el iscn de nuestra revista que estamos marcando a continuación va a poner o acomodar el nombre del acrónimo que se utiliza para la identificación de esta revista es como una abreviatura el acrónimo se asigna desde la base de datos de cielo es decir que cielo asigna este acrónimo de acuerdo al nombre de la revista que entra a su base de datos después el número que le sigue el 37 en este caso es el volumen de nuestro al que pertenece este documento el volumen 37 y luego es el número y finalmente va a ser la página inicial que nosotros colocamos dentro del programa de marcación en este caso es la 1 la página 1 de esta manera es como nosotros podemos leer esta información y bueno aquí todo va a ser igual dentro de este fascículo esta información va a ser igual excepto el último número porque cada documento comienza en una página diferente entonces eso es lo que nos está diciendo esto el nombre del archivo original era este y el número el nombre del paquete perdón es este el nombre del archivo ya dentro del paquete xml que es lo que les acabo de comentar y únicamente se vinculó un archivo a este xml que es el pdf es decir en este caso no se vincularon ni imágenes ni otro material porque bueno la editorial no contenía dichos archivos en realidad pues es un reporte muy sencillo pero nos reporta que el xml se ha generado de manera correcta entonces vámonos a la pestaña de complementos ya terminamos con esta con este reporte de validación este reporte de generación del xml más bien y vamos al siguiente validador el siguiente validador es este icono que tenemos dentro de la barra de iconos a un lado del tache está el icono de xml con una palomita si ya lo vieron si ustedes posicionan el cursor de ahí encima de este icono nos va a mencionar que es el informe de estilos de cielo es el validador de estilo que les comenté en la presentación vamos a darle ahí por favor en este caso si no tenemos ningún error nos va a mencionar más bien nos va a mostrar una pantalla como esta si nosotros tuviéramos un error en esta parte digamos que abajito de esta de del título de este validador de pack tools está el checker aquí en esta parte nos va a parecer una franja roja la franja roja nos va a indicar que hay algún error el cual nosotros podemos explorar dentro de este informe hacia abajo si ustedes le dan hacia abajo esta es la estructura ya en crudo de lo que es el xml si tuviéramos algún error nos aparecería en alguna de estas líneas una un enunciado en color rojo diciéndonos en qué parte del xml se encuentra el error si ya que terminamos la verificación de este documento bueno vamos a la pestaña de complementos en realidad no es mucho lo que hay que revisar aquí y nos vamos al informe de errores de contenido el cual es el ícono de data con palomita el que está a un lado del validador que acabamos de utilizar nos vamos al validador de data con palomita en este caso es el informe de errores de contenido y aquí nos va a mencionar el control de calidad de los datos que tiene este documento vamos a ir explorando un poco lo que viene aquí reportándonos el total de errores de bloqueo bueno es cero el error de bloqueo es el más importante error que no nos va a dejar publicar el documento en este caso no tenemos errores de bloqueo entonces tenemos dos errores fatales un error y seis advertencias cero errores de criterio bueno los errores fatales por más este digamos que escandaloso pudiera sonar su nombre los errores fatales son errores que son de mayor importancia a atender pero que no nos va a a bloquear la publicación de este artículo de este documento los errores fatales son errores importantes que es deseable que no aparezcan los errores bueno le le siguen en importancia a estos errores fatales y las advertencias únicamente son eso son advertencias que nos está diciendo el validador que hay que revisar en dado caso de que algo no esté bien aquí a continuación nos va a mencionar el nombre de la revista agronomía colombiana el volumen 37 número 3 de la el periodo de publicación de septiembre a diciembre de 2019 si bueno esa es la información de nuestra revista que nosotros colocamos ahí en al momento de nosotros hacer la marcación inicial ahora va a ser un análisis del article front de todo lo que está en el front nos va a hacer un reporte es decir nos va a decir en qué versión de SPS está marcada está este documento está marcado este documento en qué idioma está el idioma principal es español es nuestra editorial y está el título en español es el único título que tenemos en este editorial así como su doy el orden que le acomodamos fue el uno si recuerdan la página inicial es la uno y la final es la dos aquí nos menciona cuántos autores hay en realidad nada más hay un autor la afiliación de este autor pero aquí la afiliación ya está desglosada en en el lenguaje xml si se dan cuenta bueno hay algunas cosas que checan con la marcación en el word pero en la mayoría no aquí norma es af nada más la institución el contenido de tipo original es digamos que la descripción de la afiliación como vino de manera original desde el documento es decir cómo se va a visualizar esta información y abajo están los metadatos individuales que se producieron a través de la marcación de esta afiliación la institución normalizada es universidad de cundinamarca la división organizacional de esta institución es el departamento de temcon el ordname o el nombre de la institución principal es la universidad de cundinamarca aquí en other line es la etiqueta que va a identificar algunos datos de dirección de la dirección de esta institución address line es como digamos que la abreviatura de address line en donde se va el único elemento que tenemos aquí es el estado de cundinamarca y el país es colombia aquí también pone el la abreviatura normalizada ISO del país que en este caso es CO de colombia y finalmente está el correo de el autor aquí nos reporta otros datos también y vamos a checar de qué se trata los errores que nos reporta el validador bueno aquí nos dice que en realidad el documento está marcado con la versión más reciente 1.9 la cual expira en 204 días si todavía tenemos bastante tiempo de vigencia de esta versión del cielo publishing esquema se va actualizando constantemente esa versión aquí lo que nos está diciendo esta advertencia es de que el DOI no fue posible verificar si este DOI pertenece a esta revista lo que pasa aquí es de que no verifica de manera puntual todo el DOI si nos lo va a verificar por partes porque aquí abajo en este color rojo el rojo fuerte son los dos errores de errores fatales que encontró el programa si el validador nos está reportando que el valor 10.36 43 6 no es válido para el prefijo de este DOI el DOI debe de iniciar con 10.15 44 6 porque como en este ejemplo yo utilicé algunos DOI de revistas de las que ustedes están editando es decir yo utilicé los DOI de las revistas participantes en este taller para que ustedes vieran cómo se marcaban sus DOI el problema es de que esas revistas este artículo no pertenece a esta revista que nosotros estamos aquí sincronizando o a la que nosotros escogimos nosotros escogimos la revista de agronomía colombiana si lo recuerdan entonces el prefijo de agronomía colombiana es diferente al prefijo del DOI que se está vinculando con el encontrado en este documento ¿sí? entonces por eso nos está marcando errores fatales tanto aquí como aquí abajo ya de que nos está diciendo bueno este registro este DOI está registrado a ciencias agropecuarias ¿sí? que es el DOI de la revista que yo utilicé para hacer este ejemplo aquí en el en el reporte que le sigue el DOI está registrado como perteneciente a evaluación de los servicios ecosistémicos etcétera ese es el título de nuestro documento el cual es correcto está vinculado a este DOI aquí lo único que nos pone es en error digamos que un poco más claro porque también digamos que no hace la comprobación totalmente acertada de este DOI hace una comprobación digamos para saber si sí pertenece a esta revista y el título más o menos se parece al que se asentó en el registro del DOI pero lo que nos está diciendo ok aquí si checa este DOI con este título pero también es necesario que tú revises si en realidad este si es el nombre correcto de esta editorial y si está registrado de manera correcta el nombre de esta editorial en Crossref en la base de Crossref si entonces aquí lo que nos está diciendo es la comprobación de los DOI finalmente aquí el siguiente reporte de advertencia nos está diciendo de que el autor no tiene un identificador persistente como Orkid Orcid si nos está diciendo bueno el autor pues puede ser publicado de esta manera pero sería deseable que contara con un Orcid entonces en este caso como nosotros no registramos un número de identificación persistente nos lo está marcando pero no nos lo está marcando como un error sino nada más como una simple advertencia que nos está diciendo que el autor no contiene Orcid y que a lo mejor deberíamos de revisar si en alguna parte en el pdf se menciona algo al respecto o en el sitio de la revista en los resúmenes se menciona algo al respecto pero bueno en este caso ya el analista o el editor tendría que hacer esa comprobación aquí nos desglosa todo lo que apareció en su afiliación que es algo que ya revisamos la declaración del copyright bueno es posible hacer la declaración de los copyright de quien posee los derechos intelectuales de esta publicación hay veces que se puede hacer la declaración mediante los metadatos pero en este caso nosotros hicimos la declaración mediante la mediante el posicionamiento de una licencia creative commons las licencias creative commons ya nos están diciendo de que bueno este artículo está registrado bajo esta licencia atribución no comercial no derivadas y la más reciente versión de creative commons internacional es la 4.0 entonces por eso nos pone aquí en verde esta información porque es una licencia creative commons válida para el registro de esta de este documento cuando ya tenemos nosotros registrado esta licencia creative commons no es necesario así 100% hacer la declaración de este los derechos del copyright es únicamente nos está advirtiendo o nos está dando la sugerencia que es recomendable identificar también el copyright o una declaración de copyright pero no es obligatorio no va a afectar en la publicación de nuestro documento y aquí nos está diciendo bueno revisa si en realidad si tiene esta licencia tu revista o el artículo de la revista para que el analista bueno tenga todos los elementos de revisión en este caso pues no tenemos más que analizar nos encontraron fórmulas las editoriales por lo general no tienen historial de aceptado ni de recibido ni aceptado no hay fórmulas no hay tablas no hay imágenes en el body lo único que existe es digamos que el cuerpo del artículo y no tenemos en el back ni referencias ni notas al pie entonces por parte de esta de esta validación pues todo está bien para fines de nuestra de nuestro ejercicio en dado caso que en sus documentos ya este reales les aparezcan estos errores fatales del DOI pues si será necesario revisar qué es lo que está pasando porque a lo mejor el número es equivocado o no está registrado en la base de datos o algún otro error ahí de inconsistencia entonces estos son los tres validadores bueno tenemos digamos que el reporte de generación el primero fue solamente un reporte de generación del xml y los dos validadores el de estilo y el de datos ya pasamos por ellos entonces vamos a regresarnos a la marcación con este icono que ustedes están viendo aquí antes del icono de signo de interrogación de ayuda en la línea de iconos está un icono que se llama mkp un acrónimo de markup en donde nos dice que podemos visualizar el texto marcado de esta manera nosotros si encontramos algún error podemos regresarnos a la marcación para corregir el error y volver a generar posteriormente el xml ya con lo que hayamos corregido entonces vamos a salirnos de este documento ya nos podemos salir con el monito recordemos con el monito nos salimos de la marcación de este documento le damos guardar y salir y le damos ok y espero de que hasta aquí todo esté claro vamos a abrir el siguiente archivo el siguiente archivo es el a2 guión 3 guión 10 vamos a la pestaña de archivo en abrir ahí nos debe de salir la última carpeta que consultamos de cielo guión bajo markup y seleccionamos el a2 guión 3 guión 10 este documento pues ya está un poco más completo porque es nuestro artículo original vamos a la pestaña por favor de complementos si marcación de t de cielo marcación marcación de t de cielo y vamos a reiniciar el proceso o a iniciar más bien el proceso de generación del xml de este artículo original con el ícono de xml así solito generar el xml nos aparece ahí el aviso generar xml démosle ahí clic por favor y se va a tardar unos segundos en generarse no cierren el programa por favor y bueno a mí ya me apareció el informe de los archivos xml en este caso bueno se hizo de manera correcta la vinculación no nos salieron errores aquí en esta parte si nos salen errores nos aparecerá un aviso de que el xml no se formó de manera correcta en ese caso tendríamos que regresar a la marcación y revisar en qué parte nos está diciendo que hay algún error de este integridad del documento ahorita si quieren hago un ejemplo para que vean cómo es que sale ese error y cómo es que podemos identificar el error con los validadores del markup entonces aquí exactamente está el mismo reporte anterior se hizo el vínculo al pdf se cambió el nombre pero aquí si se hizo digamos que una vinculación de otros documentos que no estaban digamos que vinculados de manera inicial en el xml aquí ya los vinculó son tres imágenes son las tres imágenes que nosotros tenemos ahí este incrustadas en nuestro word si nosotros aquí hasta abajo antes de errores de dtd vemos total de archivos no encontrados en el paquete cero si nos aparece ahí algún número y nos menciona qué archivo no está encontrado en el paquete el vínculo o la exportación de la imagen no se hizo de manera correcta y tendríamos que regresar a revisar qué es lo que está pasando porque no se está haciendo la exportación de las imágenes en este caso bueno se hizo la exportación de las tres imágenes y se normalizó también el nombre de las tres imágenes se normalizó exactamente con el mismo nombre que tiene el documento solamente que al final se le agrega un prefijo como distintivo entre cada imagen si si nosotros nos vamos al cielo package a la carpeta de cielo package aquí ya se generó está el pdf con el nombre normalizado el xml con el nombre normalizado y las tres imágenes exportadas este paquete es el paquete que ustedes tendrían que mandar a cielo para su publicación si no tendrían que mandar ningún otro paquete más aquí está todo lo que es importante dentro de la generación del xml si y de sus archivos de su fascículo entonces vamos a irnos a la barra de complementos por favor y vamos al siguiente validador que es el de xml con palomita aquí el validador de pack tools bueno nos dice que no ha encontrado ningún error está limpio el reporte entonces continuamos con el validador siguiente que es el de data con palomita regresamos a la etiqueta a la pestaña perdón de complementos y nos vamos al ícono de data con palomita por por favor y bueno aquí en la en el control de calidad de datos nos vamos a encontrar que tenemos cero errores de bloqueo tenemos tres errores fatales dos errores y diez advertencias vamos a ver de qué se trata esto vamos a bajar poco a poco y nos vamos a detener en la parte de los errores fatales bueno los errores fatales tienen que ver con el DOI que el DOI está registrado para otra revista y no concuerda digamos que el DOI que está sentado en el documento con el que nosotros registramos de la revista que estamos utilizando para marcar en este ejemplo el segundo error fatal también y el tercer error fatal nos está diciendo que este documento debería de estar registrado con el nombre de medit y nosotros le acomodamos el nombre de educación para la vida los valores democráticos la civilidad y la libertad en realidad creo que este DOI que acomodamos aquí no es un DOI que pertenezca a este documento en realidad si nosotros queremos hacer la verificación de estos DOI tenemos que irnos a la página de crossref copiamos el DOI y nos vamos a la página de crossref crossref.org en la parte donde nos dice search metadata ahí acomodamos el DOI únicamente el DOI y en efecto nos va a decir que este documento está registrado para la revista pensamiento udecino 3 número 1 pero el nombre del documento se llama medit entonces ese documento está registrado con otro nombre que al que se le acomodó en el pdf y en el word entonces eso habría que revisarlo pero esa ya sería tarea de los editores de hacer su revisión como este es un documento ejemplo bueno yo nada más les estoy comentando lo que el reporte de validación me está diciendo aquí ninguno de los dos autores tiene ORSID registrado son advertencias tenemos las mismas advertencias sobre el copyright pero aquí tenemos en verde nuestra licencia creative commons con eso ya validamos el registro este de derechos de autor de este artículo las demás advertencias son sobre el tipo de sección que tenemos nosotros en el cuerpo del artículo es decir no le agregamos ningún atributo a la sección de este artículo educación para la vida como a otros demás les voy a mostrar por ejemplo aquí tenemos en introducción tenemos el atributo de sec type el tipo de sección y tenemos el valor de intro en las demás no tenemos esos atributos pero porque no le asignamos ningún atributo en específico si el único que que ha de tener es las conclusiones no sé si este documento tenga conclusiones pero bueno esto con la estructura IMRID que es la estructura de digamos que más común que se utiliza en las investigaciones en la estructuración de investigaciones pero es común dentro de ciertas disciplinas si no otras disciplinas si respetan esa estructura pero no de manera tan este tan rigurosa en el sentido de que tienen otras este tienen otras secciones que a lo mejor combinan ciertos este aspectos de de la estructura IMRID entonces no siempre van a corresponder de manera este pues cerrada esas estructuras ¿no? Aquí es lo único que nos está diciendo este reporte que a lo mejor tendríamos que checar si en algunas de estas secciones cabe alguna de las estructuras IMRID y se la pueden asignar ustedes de manera manual si ustedes conocen el documento o el autor este les dice alguna sugerencia sobre cómo asignar un tipo digamos a esta se la asignan como materiales o a lo mejor la asigna como la discusión o como los resultados bueno eso ya depende del editor y del autor principalmente aquí lo que nos está reportando como error es que no encontró citada la referencia 1 ni la referencia 2 estos son errores comunes que no siempre son errores tal cual si hay veces que digamos y nos vamos hasta el final del documento perdón del documento marcado podemos nosotros checar que referencias no están siendo citadas está esta y está esta la 1 y la 2 a lo mejor esta lista de referencias es una lista bibliográfica que el autor acomodó ahí como documentos que él consultó pero que no necesariamente citó para la elaboración de este artículo el listado de referencias puede ser así o únicamente las referencias que se acomodan dentro del listado son estrictamente para su citación eso ya depende de cada revista sí pero en este caso es importante revisar si alguno de estos dos autores no fue citado en realidad no están citados porque yo todas las citas las puse de un color para que ustedes las pudieran identificar de primera vista las las acomode con algún color entonces en realidad no están citadas esas dos referencias pero yo les acomodé ahí para que ustedes pudieran ver que también estos reportes de contenido como se los expuse dentro de la este dentro de la presentación bueno también hace ese tipo de validaciones el el validador de contenido aquí a continuación hace una hace un análisis de cuáles son los tipos de referencias que encontró dentro del listado entonces tenemos seis books seis libros un journal una revista científica y tres páginas web citadas dentro de este documento y hace una un desglose de los source de los títulos de las fuentes de cada uno de estos de estas referencias por si nos sirven estos datos llevar algún registro al respecto pues podemos tomar los datos de este validador no tenemos fórmulas no tenemos tablas pero si tenemos imágenes las imágenes aquí están acomodadas digamos que pone la imagen y pone su validación por eso se repiten dos veces son tres imágenes en realidad estas imágenes nosotros las tomamos de los pdf si ustedes cuando hagan la marcación del documento es recomendable que pongan las imágenes en alta definición lo más posible en formato jpg tampoco es necesario que las acomoden en algún formato sin compresión porque crearían un archivo muy grande para su distribución digamos pero si es necesario de que incrusten las imágenes que vienen del original lo más nítidas posibles en resolución a 300 dpi como es normalmente como normalmente se exige digamos al momento de la de la impresión y ese bueno nada más es un consejo aquí en el título en el en el cuerpo del artículo bueno tenemos la introducción nos desglosa las secciones que tenemos dentro del cuerpo del artículo y también de lo que hay en el back el back aquí tenemos los agradecimientos y las notas al pie de página que existen de en este documento y con esto terminamos la revisión de nuestro artículo original vamos a la pestaña de complementos al al ícono mkp mkp antes del símbolo de interrogación hasta casi hasta al finalizar del lado derecho mkp está el ícono para regresarnos a la marcación y con esto terminaríamos la revisión del artículo original vamos a salirnos con el monito por favor en la línea de íconos guardar y salir ok y listo creo que hasta aquí no tenemos ninguna duda este siéntanse libre libres de interrumpirme en cualquier momento para aclarar alguna cuestión o manden sus dudas al chat también este bueno vamos a finalizar con la producción de nuestro fascículo ejemplo con el último documento hay que abrir en archivo abrir seleccionamos el último documento de este ejemplo a 3 guión 11 guión 18 aquí aquí en este caso ya tengo abierto mi artículo de revisión el artículo de revisión tiene un poquito más de elementos a revisar dentro de nuestros validadores tenemos ecuaciones imágenes tablas notas al pie y algunos otros elementos por ahí vamos a generar el xml nos vamos a la pestaña de complementos en el word del lado izquierdo abrimos la marcación marcación de t de cielo y vamos a generar el xml con nuestro ícono de xml en la barra de íconos únicamente el que dice xml por favor le damos ahí y se va a tardar un momentito en generar el reporte a mí ya me ya me ha generado el reporte de xml mientras esperamos por si los demás aún no termina el proceso nada más les voy a comentar aquí que el paquete bueno fue completado de manera satisfactoria ya que no tenemos algún archivo que no se encontró tampoco tenemos errores en este documento es donde voy a hacer el ejemplo del de cómo lucen los errores de estructura de nuestro de nuestros documentos pero se se vincularon todas las imágenes que tenemos dentro del paquete es decir tenemos dos figuras que son estas que terminan en en gf1 gf2 pero también tenemos estas que están g1 g2 estas g1 y g2 son las que corresponden a las imágenes que se generaron a partir de nuestras ecuaciones en complementos vamos a regresar a la pestaña por favor complementos y vamos a darle al reporte de informe de estilos de cielo que es xml con palomita el icono que está dentro de la barra de íconos xml con palomita le damos ahí por favor de esta manera pues nos damos cuenta que no tenemos algún error ahí visible que nos esté diciendo el programa vamos a continuar con el data el ícono de data con palomita por favor vamos a darle ahí y aquí el control de calidad de datos bueno nos está diciendo que hay dos errores fatales bueno cero errores de bloqueo para empezar dos errores fatales un error y cinco advertencias entonces vamos a revisar yendo poco a poco hacia abajo de qué se tratan estos errores los los errores en rojo fuerte son errores fatales el cual aquí nos está diciendo bueno es la misma situación con el DOI el DOI no pertenece a esta revista por obvias razones pero bueno miren aquí si hizo la vinculación del DOI que se generó este DOI si pertenece a este artículo si no nos pone error fatal porque aquí en este caso el título de este artículo está coincidiendo con el título que nosotros tenemos registrado en CROSSREF en la base de CROSSREF caracterización de enfermedades fitopatógenas si nosotros nos vamos a CROSSREF pegamos ese DOI está identificado este artículo con este nombre entonces por eso no nos lo pone en error fatal si tuviera si no coincidiera el nombre de este DOI de perdón el nombre del título que está registrado en el DOI con el nombre que nosotros tenemos aquí asentado nos lo va a poner de manera como error fatal como nos lo hizo en el artículo anterior pero en este caso bueno nada más nos está diciendo que verifiquemos si en realidad si está correctamente asentado el nombre que registramos con el registrado en el DOI bajamos un poco más tenemos las mismas advertencias sobre el copyright pero aquí tenemos en verde nuestra licencia creative commons la cual es válida tenemos también el reporte un poquito más abajo de cuántas este de qué tipo de referencias tenemos citadas dentro de nuestro documento en este caso se citaron dos libros una revista científica una tesis y una página web y nos menciona los source de cada una de estas referencias en fórmulas bueno aquí si tenemos fórmulas tenemos esta fórmula y tenemos esta otra fórmula si tenemos dos tablas que también aquí nos la reporta como T1 la tabla 1 la tabla 2 las imágenes aquí nos reporta qué imágenes están en el paquete son las de las ecuaciones y las de las imágenes incrustadas en secciones nos reporta cuáles son las secciones que tenemos aquí este artículo si respeta cabalmente por así decirlo la estructura IMRID tiene la introducción materiales y métodos resultados y discusión conclusiones por eso acá arriba en las advertencias no nos mencionó nada al respecto sobre secciones que no tuvieran atributos de este estilo al final nos desglosa en lenguaje xml las tablas y nos da una previsualización de las tablas aquí está esta tabla se ve pues de manera correcta estructuralmente hablando y la segunda tabla es esta también es una previsualización de cómo se vería una vez publicado este documento este xml y bueno al parecer luce bien las casillas se ven ordenadas y los datos también en article back lo único que tenemos aquí reportado es la cita bueno más bien la nota al pie que nos menciona cómo citar este documento lo cual vamos a visualizar una vez que hayamos hecho el ejercicio de publicación de estos artículos hay una manera en la que nosotros podemos visualizar como una página web estos artículos sin necesidad de publicarlo ni en cielo ni en el ojs es decir es como una manera de previsualizar un documento de manera genérica en html pasándolo por una este plantilla sencilla de visualización estilo jazz ese ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana ya para finalizar este el el proceso digamos de visualización es un complemento eso ya no ya no tiene que ver digamos con las herramientas que vienen en el en el markup pero bueno es un complemento que les voy a dar para que ustedes puedan visualizar los xml entonces vámonos a regresar a la pestaña de complementos a la etiqueta de mkp aquí les voy a mostrar por ejemplo perdón aquí yo tengo una sección esta es la etiqueta de sección que está cerrando esta sección si yo por alguna razón la borro y genero el xml esto es únicamente como ejemplo qué es lo que va a pasar nos va a decir el reporte que el xml no está bien formado que hay una inconsistencia en una etiqueta en la línea 118 columna 224 la línea 228 perdón si nosotros descendemos en el reporte nos podemos ir aquí a la línea 118 podemos ver en qué párrafo más o menos puede estar ese error se corta aquí la información si se espera que el cultivo muestre reducción entonces nosotros podemos irnos a ese párrafo de esta manera no se va a generar ningún xml si nos tenemos que regresar a la marcación y tenemos que ir a donde nos reportó el error que es un poco más arriba en esta parte tenemos el error en donde no finaliza nuestra etiqueta en ese caso pues podemos copiar la etiqueta de otra sección e insertarla ahí únicamente la etiqueta de cierre la colocamos en esa parte donde debe de cerrar de manera manual por así decirlo salvamos generamos el xml nuevamente y 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 de esta manera ya nos hace el reporte de validación correcto entonces bueno hasta aquí llegamos con la cuestión de los validadores individuales nos salimos con el monito por favor guardar y salir le damos ok y listo ahora bueno ya tenemos nuestro paquete de este fascículo en particular ya todo está en orden ahora hay un validador que hace la validación conjunta de todo el fascículo en su totalidad ese validador se encuentra dentro de su instalación de marco es con el ejercicio con el que vamos a terminar el día de hoy y bueno esa validación ya nos garantiza que todo el fascículo tiene congruencia en estructura y en contenido de marcación xml el validador tenemos que irnos al disco duro vámonos al disco c al disco duro abran cualquier ventana dentro del windows cualquier ventana dentro de cielo de su carpeta de cielo que está ahí entren a bin está aquí la carpeta de bin dentro de la carpeta de cielo de su instalación del markup en bin váyanse a la carpeta que dice xml dentro de xml van a encontrar una aplicación en python que se llama xml guión bajo package guión bajo maker punto py si debe de tener este simbolito de python del programa python vamos a abrir la aplicación por favor de package maker xml package maker julio me permites un momento porque es que no encontré la carpeta me puedes volver al favor a direccionarme cuál es el proceso que tengo que hacer para empezar esto gracias dentro de la dentro de tu disco duro de c es donde tú tienes instalada la carpeta de cielo en la carpeta de cielo debes de irte tú a la carpeta donde hiciste la instalación dentro de cielo va a haber una carpeta que se llama bin dentro de bin va a haber otra carpeta que se llama xml dentro de xml es ahí en donde vas a encontrar el programa que se llama xml packagemaker punto py listo muchas gracias perfecto de nada entonces le damos dos clics a ese a esa aplicación por favor nos va a una carpeta una perdón una ventana como de sistema y también nos va a abrir una ventana donde nos va a pedir que seleccionemos una carpeta nosotros vamos a seleccionar la carpeta donde está el paquete xml que acabamos de generar en seleccione carpeta le damos clic ahí y y vamos a buscar por ejemplo yo tengo dentro de mi escritorio la carpeta de marcados pero en dado caso que ustedes la tengan posicionada en otro lugar por favor busquen la ruta donde está su carpeta de marcados van a tener que darle clic a marcados y derivar las demás carpetas para buscar la que dice cielo guión bajo package en cielo guión bajo package es donde van a encontrar ustedes todo el paquete de xml junto con los archivos que se relacionan con ellos los pdf e imágenes en este caso entonces vamos a seleccionar nada más le damos clic a cielo package y le damos aceptar en la parte de abajo de esta manera se va a colocar dentro de una casillita la ruta a validar que en este caso está en el disco duro en el usuario de julio en el escritorio en la carpeta de marcados markup guión bajo xml guión cielo guión bajo package aquí esta es mi ruta en la de ustedes va a variar un poquito pero la ruta final de markup guión bajo xml guión cielo guión bajo package debe de ser igual vamos a analizar por favor cielo package en la siguiente casilla no no palomen esa opción dejenla vacía por favor y le damos en xml package maker en esa tecla por favor démosle ahí y detrás se va a generar todo un proceso de validación en en algunos casos nos va a salir alguna ventana que nos diga que nos pregunte que en qué navegador queremos abrir la ventana emergente si si nosotros tenemos ya configurado de que queremos que en algún navegador predeterminado nos abra la la ventana bueno ahí nos lo va a a mí me abrió en chrome es lo mismo exactamente lo mismo en cualquier otro navegador en microsoft edge o en mozilla firefox entonces aquí nos va a abrir un informe que se llama informe xml package maker el package maker es un validador conjunto que va a ser confrontar confrontar confrontaciones perdón entre los documentos de dentro de ese paquete si entonces va a ser una comprobación de datos entre los documentos que hay dentro de la carpeta package maker este cielo bajo package perdón vamos a la primera pestaña que dice archivos y carpetas aquí lo que nos va a desglosar es cuántos documentos cuántos archivos xml en total tenemos y qué vínculos se generaron o tienen con otros archivos cada uno de esos documentos xml y hasta el final el resultado del proceso nos va a mandar a una liga donde se va a encontrar ese informe de cielo package maker este informe de cielo package es un informe que se genera en formato html aquí dentro de nuestra carpeta de marcados markup guión bajo se va a generar otra carpeta que se llama cielo package guión bajo xpm dentro de ahí está el informe que ustedes pueden enviar a cualquier persona o lo pueden transportar a donde ustedes gusten sobre este informe final de los validadores de del fascículo dentro de errors de la carpeta errors en esta carpeta de cielo package guión bajo xpm van a encontrar en la carpeta de errors al final el informe se llama xpm punto html ese es el informe de esta validación general entonces aquí pueden utilizar ese informe en donde o lo pueden enviar a donde ustedes gusten o lo pueden consultar nuevamente en resumen aquí nos va a decir el resumen de todos los errores fatales que encontró el validador general package maker también todos los errores que existen dentro de este fascículo y todas las advertencias es importante de que aquí no existan errores de bloqueo porque los errores de bloqueo eso sí no nos van a permitir publicar este fascículo el fascículo se puede publicar con errores fatales en este caso bueno como es un ejemplo los errores fatales tienen que ver con el doy pero es deseable que esos errores fatales no existan en validaciones en la pestaña de validaciones agrupadas nosotros vamos a encontrar un resumen de algunos datos de este fascículo por ejemplo la fecha de publicación del año es 2019 el ISC bueno la licencia Creative Commons que existe para este fascículo el ISCN impreso el título de esta revista su volumen número y hasta ahí es lo que nos reporta también el informe de las páginas es decir el nombre normalizado de nuestro XML de nuestro documento de cada uno y también en qué página inicia y en qué página termina dicho documento hasta aquí esta pestaña nos informa de eso vamos a validaciones individuales en la pestaña de validaciones individuales por favor en validaciones individuales lo que vamos a encontrar es un reporte como el que se nos dio en nuestro validador del markup pero aquí nos va a agrupar todos los documentos es decir nos va a decir el nombre del archivo el orden que tiene dentro del fascículo y en artículo nos va a hacer un resumen de datos importantes que contiene este documento por ejemplo es la editorial tiene como tipo de documento editorial el DOI en qué página inicia en qué página termina en qué periodo fue publicado o está siendo publicado este documento septiembre diciembre de 2019 y en qué año fue marcado este documento que es la última fecha que nosotros pusimos si recuerdan en la casilla inicial donde ingresamos los datos principales del documento nosotros empezamos la marcación el 2 de septiembre del 2020 si el título principal de este documento el autor primero por apellido luego por nombre y los archivos que están siendo vinculados con este documento si ustedes le dan clic al pdf nos debe de abrir el pdf en una ventana emergente si de este documento en particular y si le dan clic a xml nos debe de abrir el xml de manera cruda por así decirlo y eso es en cada uno de los documentos que nosotros tenemos encontrados aquí este por así decirlo que tenemos aquí descritos bueno nos los va a desglosar toda esta información si ustedes dan en informes clic a la validación de contenido bueno nos va a desplegar la información que ya se nos desplegó en el validador de nuestro markup en cada uno de ellos nosotros podemos hacer este ejercicio y de esta manera nosotros podemos hacer la validación de todo el paquete sin la necesidad de nosotros haber generado los xml es decir cuando ustedes envían un paquete a cielo por así decirlo no deben de enviar digamos que los word de manera individual es mejor que manden ya todo el paquete xml y se les va a validar con este validador general package maker en donde también se va a hacer un reporte de todo lo encontrado dentro del xml esto de acuerdo a las políticas por lo menos de que implementamos aquí en cielo méxico y en cielo brasil también en colombia pueden haber otras políticas a lo mejor allá si es necesario que envíen los word pero eso ya deberían de consultarlo ustedes al momento de querer ingresar a esa base de datos finalmente tenemos acá la pestaña de referencias donde se nos hace un resumen de todos los tipos de referencias encontrados en el paquete es decir nos dice cuántos libros hay cuántas revistas hay en todo el paquete en todo el fascículo cuántas tesis cuántas páginas web hay etcétera y nos da el nombre de las fuentes de cada una de estas referencias y en qué documentos se encuentran las fechas bueno las fechas en la pestaña de fechas ustedes pueden consultar cuánto tiempo ha pasado desde que se recibió el documento para su dictaminación cuánto tiempo pasó para su aceptación fueron aquí en la primera en la editorial no tenemos ese dato pero en el segundo sí en el artículo original pasaron 131 días desde que se recibió hasta que se aceptó el documento desde que se publicó en cielo bueno está desde que se marcó el documento que es el 2 de septiembre cuánto tiempo pasó para su publicación en cielo fueron 348 días y en el segundo 1537 días estos son ejemplos nada más sí pero bueno esa es esa puede ser un dato que a lo mejor puede serles de utilidad a ustedes para llevar alguna estadística algún registro perdón perdón pensé que estaba preguntando algo y bueno finalmente tenemos la ventana la pestaña de afiliaciones sí no todas las afiliaciones estuvieron completas a no si más bien todas las afiliaciones estuvieron completas autores sin afiliación tenemos cero autores que tienen más de una afiliación bueno cero autores con sus afiliaciones inválidas cero afiliaciones incompletas cinco tal vez porque no utilizamos todas las etiquetas registradas dentro de la etiqueta de norma pero bueno en la mayoría de los casos no todas vienen completas sí a lo mejor sería bueno que se pudieran encontrar todos esos datos dentro de la afiliación pero bueno lo importante es de que todos los afiliaciones todos los autores tienen afiliación eso ya va a depender mucho de también del criterio de los editores esto nada más es un reporte no nos marca error ni nada es únicamente un reporte estadístico y en cielo web en el sitio web bueno así es como se van a visualizar en qué orden se van a visualizar los artículos y cómo van a estar conformados los artículos de manera individual ya como tabla de contenido dentro del sitio web de cielo entonces hasta aquí yo creo que dejaríamos la sesión del día de hoy con el informe del xml package maker este el día de mañana ya vamos a terminar la sesión la última sesión con la última sesión de este taller vamos a explorar algunas cosas sobre publicación continua también este vamos a explorar algunas otras este algunas otras herramientas como las las que les comenté de de publicación sí para que ustedes puedan visualizar sus xml en un navegador web con una plantilla digamos que genérica y bueno también se tiene contemplado de que les les pase algunos otros algunas otras guías este quisiera comentarles que también vamos a ver otro validador que está en línea que se llama cielo style checker que es un validador que digamos que esté en la web el cual también les puede ayudar a ustedes a validar los documentos xml en caso de que no tengan instalado este el cielo markup o el ajá el que no tengan instalado el cielo markup hay un validador web pero esto ya lo vamos a ver mañana vamos a ver lo que es la modalidad de publicación continua que es una modalidad digamos que ya responde a la al ciclo de publicación un poco en acceso abierto más en lo que es el modelo de publicación de ciencia abierta que ahorita pues está siendo como que está siendo digamos que la punta de lanza de la publicación mundial en acceso abierto y algunos ejemplos visuales de las revistas que están publicando en esta modalidad y como ustedes pueden organizarse para a lo mejor si están interesados pues cambiarse a la a la modalidad de publicación continua también les voy a entregar ya todos espero ya entregarle ya darles la la dirección de todas las sesiones que hemos estado construyendo en este taller que fuimos public que voy a publicar más bien en el canal de youtube y también bueno algunas alguna sección sobre resolución de dudas y comentarios finales sobre el taller también les quiero comentar que voy a enviarles a sus correos una evaluación sobre la calidad del taller que acaban de presenciar para mí es muy importante que me puedan hacer sus comentarios este al respecto de cómo vieron la fluidez del taller los temas que se trataron y también que me puedan hacer algunas sugerencias sobre qué les gustaría ver y qué otros aspectos a lo mejor hicieron falta que ustedes tenían la expectativa de abordar y que no se vieron entonces mañana vamos a ver esta última parte les agradezco mucho su asistencia el día de hoy y bueno ya mañana este Laura nos comentará cómo se hará este la la entrega de certificados o de las constancias del taller ella dará el cierre de la hará la clausura del taller entonces este bueno pues les agradezco el día de hoy bonito almuerzo y si ya hasta aquí no hay ninguna otra cuestión pues Julio sí disculpa yo quisiera saber cuál va a ser la fecha tentativa de ya la subida de los videos y si nos notifican que ya están subidos porque como expresé cuando entró mi compañero Alfonso que ahora hace parte del equipo de la revista pensamiento vecino es necesario que él aprecie los los videos iniciales para que para que se pueda hacer un excelente trabajo entonces pues agradecería sí Fabio este como bueno comenté al principio de la sesión ya ahorita ya se han subido dos videos al canal de youtube de cielo ustedes los pueden consultar ahí están como este como taller publicación digital de revistas con el modelo cielo publishing esquema sesión uno sesión dos están dentro de una lista de reproducción que ahorita les mando la liga de la lista de reproducción se las voy a compartir en este momento por el chat para que la muchas gracias sí y a lo largo del día de hoy voy a tratar de subir ya todos los videos los he estado editando pero ya encontré la manera digamos que los siguientes videos ya es una cuestión más sobre el proceso de marcación los que vinieron entonces no hay que hacerles mucha edición únicamente ya los voy a subir que es el tiempo en el que se tardan en subir más o menos de una hora hora y media porque están algo pesados pero ya en esa lista de reproducción que les acabo de compartir ya pueden ustedes consultar los videos que ya están arriba entonces bueno con esto no sé si tengan alguna otra duda compañeros que quisieran expresar no todo se ha entendido muy bien muchas gracias si me hacen falta los primeros los primeros videos porque no asistí a esas capacitaciones y entonces me hacen falta ok Alfonso si en los dos primeros videos de las dos primeras sesiones ya están arriba completos hoy voy a subir los demás muchas gracias entonces que tengan un feliz día todos gracias Fabio igualmente muy amable muchas gracias todo muy claro muy bien presentado se entendió muy bien el material muchas gracias que bueno muchas gracias Julio todo muy bien buen día muchas gracias Julio que tengan buen día nos vemos mañana gracias éxitos a todos bye gracias